El caso de Washington Aguirre y las deudas del Querétaro No es un secreto que el Querétaro ha tenido problemas con los pagos de sus jugadores Tanto así que hasta los mismos pensaron en no ir a jugar a la Leeds Cup como manera de protesta Uno de los más afectados por esta situación fue Washington Aguirre Quien al no tener ingresos durante meses se las vio en muchos aprietos Llegó al punto de pedir alojamiento a uno de sus amigos Me dejaron de pagar desde marzo del 2022 Intenté llegar a un acuerdo con el club pero la directiva se portó muy mal Hubo ofertas, pedí salir, pedí que me dejaran ir a préstamos Pero se portaron muy mal conmigo ¿Por qué está sucediendo esto y por qué Mikel Arriola no se ha pronunciado sobre esta situación? ¿Los dueños de Querétaro qué piensan? ¿Por qué no han resuelto esto? Ah, ya, ya sé por qué Actualmente el portero está cepilladísimo por la directiva y el cuerpo técnico Pero seguramente en los ingresos que provengan de la Leeds Cup Es como les van a pagar a sus jugadores todos los adeudos que tienen ¿Por qué no han resuelto esto? ¿Por qué no han resuelto esto? ¿Por qué no han resuelto esto? ¿Por qué no han resuelto esto?